Bueno pues, ahora nos llevamos lo que es un árbol de aguacate, vamos a ver donde lo ha sembrado. Este no tiene mayor ciencia, este es un carro, este lo utilizamos para acelerar, si le vas para adelante es mayor potencia, este se utiliza para en vuelo, en vuelo pues es normal, izquierda, derecha, si lo empujas se va a ir para abajo, si lo empujas se va a ir para arriba. Gracias por ver el video. Esos los utilizamos para carretear el avión, en este caso cuando estamos en un aeropuerto o en tierra, con los pedales vamos a mover el avión, apretamos cada pedal izquierdo, el avión se va a ir por la izquierda, apretamos pedal derecho y el avión se va a ir por la derecha. Y en vuelo los utilizamos para que el avión vaya coordinado, lo decimos nosotros, que sus ejes vayan en transición bien. Ya todos los demás pues ya son los sistemas de navegación que utilizamos para ver que posición tenemos, como un carro tenemos combustible, las RPM, de la hélice, temperatura de la turbina y pues los radios para comunicarnos. ¿Ese avión era un avión de combate? No. Se llama turboentrenador. Turboentrenador. Este es para entrenar a los pilotos en transición a jets. Ah, perfecto. Entonces, esto es una covina, casi casi de un jet, entonces se supone que ya tienes en teoría y todo, ya tienes la habilidad para navegar un jet. Perfecto. Y este, estos actualmente en México se utilizan todavía como de combate o de ataque ligero. Ah, perfecto. Se pueden artillar con ametralladoras, calibre 50, calibre 7.62, se pueden meter cohetes, 7 cohetes, lau, de 2.75 pulgadas y se pueden igual meter bombas de 100 a 600 libras. Ah, perfecto. Ahora tenemos guayaba, níspero, aguacate, marayolo. ¿Maraño? Sí. Aguacate, sí, el aguacate es tuyo y tuyo. Ah, perfecto. Ahí está, eh. Ah, perfecto. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.